A orillas del ancho mar tiene su dulce hogar un gran artista que deleita la vista con dibujos que su pincel pinta sobre el papel de un bello libro que es un gozo leer Pues las historias escritas en este libro son las más bellas que hombre alguno relató Son historias escritas durante siglos por el Espíritu de Dios que a muchos santos inspiró Parece que los vecinos se van a quedar a vivir para siempre A mí no me molestan, están aprendiendo a ser buenos vecinos Bueno, sí Sí, es que con la Biblia que les regalaste se aprenden muchas cosas, fray Juan Sí, a lo mejor tendrían que aprender que no se debe vivir en una casa sin hablar con los vecinos No conversan con nosotros Es verdad ¿Eh? ¿Ya están pidiendo otra vez? Vaya, mira Les está dando el queso con lo rico que están Sí, llevan el queso Ay, yo no entiendo esto No lo entiendo Ni siquiera dan las gracias cuando les das comida Es verdad Pero se ponen a escuchar cada vez que les contamos una parábola Y aprenderán Bueno Hay parábolas contra la maleducación Ojalá Hay parábolas para aprender a amar Y si no aprenden con parábolas ya me encargaré yo de enseñarles buenos modales Son unos desvergonzados Hay que enseñar con amor Es la única manera Vale, fray Juan ¿Quién viene? A ver Hola, señora Dora Hola, fray Juan Muy bien Hola, chicos Hola, Dora Fray Juan Ha tenido usted mucha suerte ¿Ah, sí? Uno de los números que compró en la rifa de la parroquia Ha ganado el primer premio Oh, el primer premio Rápido Mirad los cupones Mirad los cupones Pase, pase Gracias Y aquí está el mío Chicos, ¿tenéis vuestros números? Sí, aquí está Aquí está, aquí está Fay Juan A ver Oh, vaya cuantas chuches Pues es el 00246 A ver, a ver Es el mío, es el mío Oh, no, no es el mío Oh, qué pena A ver, a ver Ay, no, tampoco es el tuyo, Timoteo No es, a ver Y el tuyo, Renata A ver A ver, a ver A ver No, no es el mío ¿Tampoco? No, tampoco es el tuyo No, no es el mío Ah, sí Vaya, qué pena Chicos, aquí está el ganador ¿Qué? Sí ¿Has ganado tu fray Juan? No, yo no compré para mí Ah, entonces, entonces, ¿quién ha ganado? Sí Los afortunados son... ¿Quién? Los nuevos vecinos ¿Los nuevos? ¿Qué son? Los nuevos vecinos Los que viven aquí arriba ¿Los de arriba? ¿Allá arriba? ¿Dónde? Vaya Bueno, es un poco difícil de explicar Bueno, pues yo le dejo la cesta Y yo la entrego Muy bien, muchas gracias, fray Juan Adiós, niños Adiós, adiós Adiós No pueden ser Vaya, han ganado los de arriba Guau Vaya Cuántas cosas Fray Juan, qué mala suerte Porque no hemos ganado nosotros Yo compré números para todos Yo compré números para todos Pero nunca pensé que ganaríamos algo Solo los compré para ayudar a la rifa Oh, fray Juan Tengo una idea Y si les cogemos un poquito Ellos no saben que han ganado Eso no estaría bien Esta cesta es de nuestros vecinos Dios ha querido que la ganen ellos Quizás para enseñarles a compartir O quizás para enseñarnos a nosotros A no tener envidia Pues lo siento Mucha Mucha envidia Sí, también Porque no hemos ganado nosotros Alégrate con ellos ¿Eh? ¿Me puedo alegrar con ellos? Sí, si te alegras con ellos No sentirás envidia Pero, pero si no nos dan nada Eso no tiene que preocuparnos ¿Qué tal si le damos gracias a Dios Porque nuestros vecinos han ganado un premio? Bueno Gracias, señor Porque nuestros vecinos han recibido tantos regalos Sí, sí Y te pedimos que lo compartan con nosotros Sí, también Los entregamos ya Vale Vale Chicos, mirad lo que os ha tocado en la rifa de la parroquia ¿Qué nos ha tocado qué? Que os ha tocado un premio ¿Un premio? ¿Has comprado tú un número de rifa? No, yo no he comprado nada Vaya que extraño ¡Guau! ¡Es una cesta llena de cosas ricas! ¡Vaya suerte que tenemos! Te dije que ser honrados era mejor negocio que ser ladrones ¡Rápido, cojámoslo todo! ¡Sí, bravo! ¡Vamos! ¡Yupi! ¡Somos ricos! ¡Tenemos comida para un año! ¡Va a la cesta! ¡Ay! ¡Uy! ¿Estás bien, Leopoldo? ¡Uy, qué susto, Fri Juan! Han tirado la cesta Me ha quedado súper vacía No queda nada ¡Qué susto! Voy a tener que hablar con ellos Adiós, chuches No van a compartir con nosotros Mira, Fri Juan Están compartiendo Están compartiendo ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Oh, bien! ¡Se nos han caído unos paquetes de colosinas! ¡Nos los podéis subir, por favor! Gracias Ya aprenderán Por el momento tenemos que celebrar que nuestros vecinos han ganado un premio Pero, ¿cómo vamos a celebrar? Si ni siquiera nos han dejado un poquito Lo dice San Pablo Estad alegres con los que están alegres Por eso, vamos a celebrar este premio Con unas galletas que tengo guardadas ¡Oh, unas galletas, qué bien! Fri Juan, yo pongo las tazas y la leche, aquí Muchas gracias ¿Pero qué os parece si me rendamos afuera? Para aprovechar este maravilloso día que hacen Vale, sí, de acuerdo ¿Vamos a por la leche y las tazas? Vale, Fri Juan, buscaremos un mantel ¡Ey! ¡Nuestra parte de las galletas! ¡Oh, Fri Juan! ¡Quieren su parte de la merienda! Todo lo que han recibido ¡No puede ser! ¡Ay, madre mía! ¡Ay! ¡Qué bien huele! Parece que hubiera cerca un tesoro de comidas ricas Parece que viene de ahí A ver Me siento tan cansado y tengo tanta hambre Parece que viene de aquí ese olor tan rico A ver Oh, no Debe ser mi imaginación Parece que sí que huele de verdad Y parece que viene Parece que viene de ese agujero Tal vez puedo intentar subir Y si subo A lo mejor A lo mejor encuentro comida Debo intentarlo ¡Ay, qué alto está! No sé si lograré entrar Huele tan bien ¡Qué rico está todo, ¿verdad? Sí, buenísimo ¡Hola! ¡Eh! ¡Calla! No oyes Como si alguien intentara entrar en nuestra casa Voy a mirar He escuchado algo seguro Como si hubiera alguien ¡Hola! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú! ¿Qué haces merodeando en nuestra casa, eh? ¡Fuera! Lo siento Solo quiero un poco de comida Huele muy bien No, 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 no Lárgate de aquí ahora mismo ¡Guau! ¡Cuánta comida! Dame un poco Tengo mucha... No, no es verdad Y eso a ti no te importa ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Lárgate! ¡Ay! Mucho mejor Ya está ¡Ay! ¡Me duele! ¡Vamos a prender! ¡Qué rico! ¡Oh! ¿Quién eres? ¿Qué te ha pasado? ¿Estás bien? ¡Estás bien! ¡Hola! ¡Socorro! ¿Qué es eso? No tengas miedo ¿Qué te pasa? Ay, Juan Parece que se ha caído de ahí arriba ¡No me peguéis, por favor! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡No me hagáis daño! ¡No te haremos daño! ¡No te haremos daño! ¡Nunca te haremos daño! ¡De verdad! ¡Y no me vais a echar! ¡Por supuesto que no! ¡No! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡De verdad! ¿Estás bien? ¡Te has caído! Sí, me caí porque no me quisieron dar nada de comer ¡Ven a merendar con nosotros! ¡Sí! ¡Oh! ¡Gracias! Bueno, ¿bendecimos la mesa? ¡Mamá! ¡Sí! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por estas galletas, gracias, Señor. Por el chocolate, gracias, Señor. Por la leche, gracias, Señor. Por nuestro nuevo amigo, gracias. ¡No se ha aguantado! Perdón, es que llevaba muchos días sin comer. Sí, tenías hambre. Están muy ricas. ¡Estás rico! ¿Estás mejor? Sí, mucho mejor. Gracias. ¡Qué bien! Habéis sido muy buenos conmigo. No como esos vecinos de allí arriba. ¿Los vecinos? ¿Qué te han hecho los vecinos? Una rata se enfadó conmigo y no me quiso dar nada de comer. Y eso que tenían mucha comida. Y después me empujaron y me caí al suelo. Puede que sea el momento de escuchar una historia que contó Jesús. ¿Me ayudáis a recoger? Sí, sí, sí. ¿Qué te llamas? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Veamos. ¡Oh! Aquí está. Este era un hombre rico que vestía de pórpura y lino. ¡Ah! ¡Ese es el rico! ¡Ala! ¡Qué te guía! ¡Ese es el rico! Y celebraba todos los días espléndidas fiestas. ¡Oh! Ya casi estoy en casa. ¡Oh! ¡Qué sol espléndido! Y uno pobre llamado Lázaro... ¡Tengo hambre! ¡Dame algo de comer! ¡Por favor! ¡Vete mejor! ¡Vete sí! Que echado junto a su portal, cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico. ¡Eh! ¡Eh! ¡Son! ¡Son! ¡Es! ¡Dadme! ¡Dadme algo de comer! ¡Por favor! ¡Dadme! ¡Tengo hambre! ¡Dadme algo! ¡Unas migajas! ¡Sólo unas migajas! ¡Por favor! ¡Dadme unas migajas! ¡Por favor! ¡Pero hasta los perros venían y le lamían las llagas! ¡Beben! ¡Beben amigos! Sucedió, pues, que murió el pobre. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¡Lázaro! ¿Padre Abraham? ¡Te estábamos esperando! ¡Padre Abraham! ¡Vamos, Lázaro! ¡Siéntate y come! Murió también el rico y fue sepultado. ¿Dónde estoy? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué sitio es este? ¿Dónde estoy? ¡Socorro! 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 ¡Que alguien me ayude! Estando en el Hades, entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¡Lázaro! ¿Y el padre Abraham? Y gritando dijo... ¡Padre Abraham! ¡Padre Abraham! ¡Por favor, por favor, Padre Abraham! ¡Ten compasión de mí! Y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Hijo, recuerda que recibiste en vida tus bienes y Lázaro en cambio sus males. Ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de allí puedan pasar donde nosotros. ¡Oh, no! Mis hermanos, con todo te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les dé testimonio y no vengan también ellos a este lugar de tormento. ¿Tienen a Moisés y a los profetas que les oigan? No, no, sino que si alguno de entre los muertos va donde ellos, sí se convertirán. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite. ¿Qué os ha parecido la historia que contó Jesús? Que se lo tiene bien merecido el rico ese por no compartir con el pobre y con todo lo que tenía. No me lo creo. ¿Y tú dices eso? Sí, lo digo yo. ¿Qué pasa? Ese rico se merecía pasarlo mal porque no quiso compartir y era un egoísta. ¿Cómo tú? Que no me quisiste dar a mí nada de comer. Es que es mi tesoro, no tu tesoro. No tengo por qué compartir lo que es mío, ¿verdad? Yo solo tenía hambre, sí. Bueno, vale. Te daré algo. Por aquí había algo que no nos había gustado. ¡Eh, tú! ¡Toma! Y puedes compartirlo con los demás. ¡Allá va! Oh, mira. Es una galleta nada más. ¡Qué poco! ¿Solo nos dan una galleta? Muy poco. ¿Y a esto le llamas compartir? Sí. ¿Nos das de lo que os sobra? Sí. Eso no es compartir. A ver. Sí. Huele un poco raro. Y encima huele mal, Fray Juan. Es que nunca habéis sido egoístas con lo vuestro. No. ¿Egoístas? No. Yo siempre soy generosa. Sí. ¡Oh! Ahora tomo los chocolates y dame el dinero. ¡Me encanta el chocolate! Aquella vez me comí el chocolate solo. Yo me estoy acordando ahora de una vez. ¿Me podrías dar unas cuantas nueces? No, tengo que juntar muchas para limpiarla. Yo también fui muy egoísta con mis nueces. No. Y yo también una vez. Tesoro de chocolate. Mejor lo escondo. ¿Dónde queréis mi tesoro? No quise compartir aquello. ¿Lo veis? Vaya. Todos hemos sido egoístas. Pero hemos aprendido que es mucho mejor ser generosos, ¿verdad? Sí, es mucho mejor, Fray Juan. Nuestros amigos también pueden aprender. No les juzguemos. Vale, Fray Juan. ¿Les enseñamos la cajita de música? Oh, la cajita de música. Sí, sí, sí. Bien, bien, bien. A ver, a ver. Oh, qué bien. A ver, abrirá. Oh, vaya, vaya. Oh, qué bonito. Oh, qué es. Oh, mira. Es el rico. Sí, sí. Oh, mira. Y allá hay un pobre en la puerta del rico. Nuestro señor una vez contó un cuento que se trataba de un rico epulón. Pero este cuento podría ser cierto. Hoy de pulones hay un buen montón. Dijo en el cuento Jesús a la gente que era este un rico egoísta y glotón que banqueteaba espléndidamente y vestía de púrpura y lino igual que un señor. Mientras comía ese rico del cuento dice Jesús que a la puerta de aquel solía estar Lázaro pobre y hambriento esperando las migas que puedan caer mientras el rico disfruta comiendo el sufrimiento del pobre no ve no advierte las llagas que cubren su cuerpo ni ve a los perros que lamen su herida piel. Cuando a Lázaro llega la muerte llevan su alma al dios celestial pero el glotón que vivió indiferente cuando murió fue al infierno a parar viéndose el rico en tan triste suerte pide volver a la vida otra vez para que al volver de la muerte los demás ricos se asusten y hagan el bien. Pero le dicen que siempre a los ricos se les previno su mal proceder grandes profetas les han advertido si caso no hicieron porque si esta vez siendo tan ricos y al mundo apegados que ni siquiera hacen caso a Moisés aun cuando vean a un resucitado no escucharán ni harán caso ni van a entender. ¡Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Guau, guau, qué bonito! Gracias, mi esposa. ¡Qué bonita, muy bien! ¡Sí, sí, sí, qué bonito! ¡Qué bien hecho! Oye, ese cuento podría ser cierto. Hoy de pulones hay un buen montón. ¡Guau, me ha gustado mucho! Aquí no, la caja de música es genial. Me ha hecho pensar un montón. ¿A ti no te ha gustado? ¡Eh! ¡Oh! ¡Se ha dormido! ¡Vaya! Claro, no me extraña. Comiendo tanto. A mí... También me está entrando el sueñito. Voy a dormir un poquito. ¡Ay, qué ricas las gominolas! Fray Juan, ya está todo. ¿De verdad? ¡Qué bien! Gracias, Renata. De nada, Fray Juan. Fray Juan, ¿tú crees que ahora van a ser más generosos con nosotros? Lo importante es que ellos entiendan que si comparten serán más felices. ¡Ah, vale! Más felices. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Está todo oscuro. No se ve nada. ¿Qué sitio es este? ¿Hola? ¿Dónde estoy? ¡Socorro! ¿Qué sitio es este? ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Ven, amigo! ¡Socorro! ¡Mira! ¡Mira, ven, amigo! Oye, Tim. Gracias por la galleta. Me siento como en el cielo. ¡Qué bonito! ¡En el cielo! ¿Eh? ¿En el cielo? Dice. Dice que está en el cielo. Entonces, ¿yo dónde estoy? Estoy. Estoy. En el infierno. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Sacadme del infierno! ¡Por favor! ¿Eh? Están, están tocando flautas en el cielo. ¡Oh! Cuando estoy con gente amiga y comiendo cosas ricas sin pasar nunca más hambre porque todo lo comparten, estoy en el cielo, estoy en el cielo feliz y contento. Me siento en el cielo, me siento en el cielo. Esquisitas y las comerás tranquilo. Nadie peleará contigo. Así es el cielo. Así es el cielo. Feliz y contento. Feliz y contento. Seré en el cielo. Seré en el cielo. En el cielo no hay temor, ni tristeza, ni dolor. Y a nadie yo heriré porque a todos amaré. Así es el cielo. Así es el cielo. Felices, contentos. Allí estaremos. Allí estaremos. Allí estaremos. En el cielo todo es dicha, no hay ni burla ni malicia. La presencia de Dios trino estará siempre contigo. Así es el cielo. Así es el cielo. Así es el cielo. Felices, contentos. Allí estaremos. ¡Bien! Quiero ir a ese cielo, pero no puedo porque estoy en el infierno. Esto me ha pasado por no dar comida a ese amigo hambriento. Por favor, por favor, amigo hambriento, por favor, ayúdame a salir de aquí. Apiádate de mí. Sí. Chicos, ¿no escucháis algo? ¿Qué pasa? ¿Como qué? Sí. ¿Qué es eso? Es como un grito. ¿Un grito? Sí. De verdad, Frei Juan, yo no escucho ningún grito. Es dentro del baúl. Yo quiero ir al cielo con vosotros. Hola. Oh, no estoy en el infierno. No. ¡Qué alegría! Menos mal. He estado pensando mucho en mi vida. Sí. Y hay muchas cosas que quiero cambiar. Ah, sí. Necesito que me subáis arriba. Claro. Muchas gracias. ¿Vas a repartir todas, todas tus cosas ricas? Sí. ¿Estás seguro de lo que dices? Sí. Es que yo solo quiero ir con ellos al cielo, donde todo lo comparten. Y estás con gente amiga y son muy felices. ¿Tú no quieres ir al cielo? ¿Al cielo? Sí. Sí, claro que sí. Vamos. Vamos. Allá van. ¡Guau! ¡Qué bien sienta esto! ¡Gracias! ¡Mira, mira, mira! ¡Gracias! ¡Adiós, Antaña! ¡Qué bien! ¡Oh, mira! ¡Cómo lo que está cayendo! ¡Mira! ¡Oh, qué bien! ¡Ay, Juan! ¡Muchas gracias! Sí. Esto es un buen comienzo para la santidad. Hubo una vez una santa... ¡Oh, una santa! ...que se llamaba Santa Kinga. ¡Oh, Santa Kinga! ¡Oh, Santa Kinga! Santa Kinga nació en el año 1224, hija de Bela IV y de María Lascarina, reyes de Hungría. En 1238 se casó con Boleslao V de Polonia. Reinó junto a su esposo con justicia y sabiduría. Para que Polonia saliera de su pobreza, Santa Kinga donó toda la riqueza que su padre le dio como dote. Su tiempo libre lo dedicaba a la oración y a cuidar de los pobres. Kinga, en lugar de vivir con lujos, vestir elegantemente y permitirse una vida fácil y cómoda, escogió ser generosa. Se preocupó de su pueblo, especialmente de los necesitados y de los enfermos. Cuando su marido murió, Kinga renunció a su reinado y fundó un convento de clarizas, donde vivió entregada al servicio de sus hermanas y a la oración. Fue la más humilde y pequeña y no quiso que la trataran nunca como alguien importante. ¡Oh, Santa Kinga! ¿Os ha gustado Santa Kinga? ¡Sí, mucho! ¡Vaya! Cuando todo el mundo quiere tener más y más, esta santa quería tener menos. ¡Qué bonito, ¿verdad? Sí, es al revés de lo que quiere todo el mundo. Chicos, esto hay que celebrar. ¡Sí, igual! ¿Cantamos la canción del rico epulón? ¡Sí, vamos a cantar! Nuestro señor una vez contó un cuento que se trataba de un rico epulón, pero este cuento podría ser cierto. Hoy de pulones hay un buen montón, dijo en el cuento Jesús a la gente, que era este un rico egoísta y glotón, que banqueteaba espléndidamente y vestía de púrpura y lino igual que un señor. Mientras comía ese rico del cuento, dice Jesús que a la puerta de aquel solía estar Lázaro, pobre y hambriento, esperando las migas que puedan caer. Mientras el rico disfruta comiendo, el sufrimiento del pobre no ve, no advierte a las llagas que cubren su cuerpo, ni ve a los perros que lamen su herida a pie. Cuando al azarón llega la muerte, llevan su alma al dios celestial, pero el glotón que vivió indiferente, cuando murió fue el infierno a parar. Viendo a ser rico, él da triste suerte, pide que Lázaro viva otra vez.